Hola, mi nombre es María Dolores Rubio Escobar, vivo en la Noria desde que nací, aunque es verdad que un tiempo estuve fuera por motivos laborales y por los estudios. Estudié en el IE en la Noria desde 2000 hasta el año 2004 y una de las asignaturas que más odiaba era la tecnología, así que es verdad que no todo me gustaba en el instituto, aunque guardo muy muy buenos recuerdos, siempre hay cosas que no son tan agradables, así que si yo tuviera vuestra edad me hubiera gustado que me hubieran dado ese consejo, que hay que perseverar, que aunque las asignaturas no sean tan interesantes, siempre te van a servir en tu vida, estudie o no estudie. Ahora mismo me dedico a la nutrición y a la dietética, intento ayudar a gente joven y no tan joven a que mejoren su alimentación para que tengan una vida mucho más saludable. Os deseo que saquéis el máximo provecho a este tiempo en el IE Francisco Montoya en la Noria y que siempre recordéis con el mismo cariño que yo lo recuerdo, vuestro paso por el instituto. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Moisés Ruiz Maleno, tengo 32 años y he nacido y me he criado en la Noria. Estudié en el IE Francisco Montoya desde el año 2000 a 2004 y bueno, siempre me conseguiré un buen estudiante, aunque tengo que reconocer que las letras y los idiomas me gustaban un poquito, las matas y el deporte mi favorito, sin duda. Era un chico bastante travieso, aunque nunca me metí en un lío importante. Bueno, ahora soy carpintero de profesión y empresario y aunque la vida me ha sonreído, yo os animo a todos a que saquéis vuestra asignatura y cursos adelante. Si yo tuviera vuestra edad, me hubiera gustado que me dieran este consejo. Me despido dando un saludo a antiguos profesores que siguen en el centro, Pedro Lozano, Pedro Rastón y buen suceso. Un beso. Me llamo Ana, tengo 19 años, soy de Ejido y vivo en la Noria desde siempre. He estado estudiando en el IE Francisco Montoya desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Cuando terminé la ESO, me metí en bachillerato porque tenía claro que quería seguir con mi estudio y que quería hacer una carrera universitaria. Lo que no tenía tan claro era qué quería hacer. Y entre todas las opciones, pues me decanté por el bachillerato de Ciencias de la Salud porque el ámbito de la sanidad es el que más me llama la atención. El año pasado, durante la pandemia, me di cuenta de la importancia de los enfermeros y de las enfermeras y decidí estudiar enfermería. Ahora estoy terminando el primer curso de enfermería aquí en la Universidad de Almería. Estoy muy contenta, pero lo que me ha hecho al menos del instituto es a mis compañeros y a los profesores que siempre estaban encima nuestra y siempre me ayudaban en todo. Y también se echaban de manos muchos detalles que tenían con nosotros, como por ejemplo, en el último curso, en el segundo de bachillerato, los días en la primera nos tocaba con nuestra tutora y ella era la que más se daba cuenta de nuestro agobio porque a ella era la que le contábamos todas nuestras cosas, cómo íbamos y ella nos veía cansados, veía que estudiábamos todos los días porque quien esté en segundo de bachillerato sabe que hay esa mendiasidia también. Ella veía que llegábamos a la clase con más ojeras que cara, de dormir súper poco y lo que hacía era que entre que llegábamos y nos colocábamos y sacábamos las cosas, pues nos ponía una canción para animarnos un poco y son cosas que nunca se olvidan. Y estoy muy contenta de mi paso por el instituto porque gracias a eso he llegado a donde estoy ahora. Hola, mi nombre es Ana B. Roque Escobar y estudié en el I en la Noria desde el año 2006 al año 2010. Mi paso por el instituto fue memorándum y tengo muy buenos recuerdos, aunque con anormal que siempre hay aspecto un poco más negativo cuando lo ves en el momento. Y bueno, por compartir un par de anécdotas con vosotros, la negativa sería que, bueno, por suerte, era la hermana menor de una gran estudiante que pasó por el centro y por eso me tocaba a mí que me hiciese los profesores, Anabel, intenta estudiar con tu hermana porque en mi caso yo era un poco más traviesa. Pero bueno, agradecía esa preocupación de los profesores, al final era un bien para mí. Bueno, y nada, comentaros a día de hoy, me dedico a los recursos humanos. Trabajo de forma independiente, se podría decir que soy una pequeña joven emprendedora después de varios años trabajando en diferentes empresas. Trabajo de forma autónoma ayudando a la empresa con el tema de los recursos humanos. Bueno, y si os preguntáis qué son los recursos humanos, bueno, pues mi papel es hacer que los empleados de la empresa estén más felices y que las empresas también, por otro lado, pues sean más eficientes. Sin embargo, ese trabajo lo combino. Ahora que puedo y que mi trabajo me da cierta flexibilidad, lo puedo combinar con la agricultura. Así que, fijaos, no hay una única opción correcta, algo que en principio no me planteaba y que siempre te dicen o estudias o te vas al invernadero. Pues al final, en mi caso elegí estudiar, pero el invernadero es algo que me da también muy buena alegría. Me siento muy contenta de ver los frutos crecer, nunca mejor dicho, y lo puedo combinar en mi caso con otras cosas que también me realizan como profesional. Así que, simplemente con esto, como consejo, os quiero dar que no es tan relevante la decisión que elijáis hoy. Si elegís ciencia o letra, si elegís bachillerato o un ciclo, o si elegís ir a la agricultura. Es una decisión muy importante, pero yo recuerdo que el aliví como es la decisión más importante de tu vida porque ya no tiene vuelta atrás. Es normal que no os sintáis preparados. Y la vida luego te va dando todas las oportunidades del mundo. Es normal equivocarse y además, cada pasito que deis, aunque luego acabéis en otra dirección, va a ser algo bueno y positivo en vuestra mochila de la vida. Así que, mucho ánimo, no tengáis miedo y toméis la decisión que toméis, tomadla con pasión y decisión y eso solamente traerá cosas buenas. Y lo más importante es que seáis felices, sea lo que sea, que seáis felices. Muy buenas, soy José Andrés Falcón y soy de la Universidad de Aza, más concretamente soy del Barrio Barangas y soy un antiguo alumno del día Francisco Montoya. Más concretamente estudié en este instituto desde el año 2004 al año 2008. Es decir, que estoy muy bioso de haber estudiado en este instituto, en un instituto donde los profesores son muy cercanos a ti y están apoyándote en todo momento. Y esto es agradecer porque al final, conforme vas superando etapas, como puede ser el bachillerato que antes no estaba en el instituto, como puede ser la universidad o incluso el máster, los profesores no son tan cercanos a ti y eso hace que el aprendizaje no te sea tan fácil. Con respecto a las diferentes actividades que me han sido significativas para mí, recordar las convivencias que se hacían en Catala, en las que nos juntábamos todos los cursos del instituto y hacíamos diferentes actividades allí, se disfrutaba mucho. Y también diferentes excursiones de senderismo que se realizaban en Sierra Nevada, subía al pico de Beleta o senderismo a través de las playas de Cabo de Gata, que tenemos unas playas preciosas y son espectaculares. Y luego nos quedamos allí disfrutando de ellas, con los compañeros tanto de curso como compañeros de clase y los profesores. Los profesores que es mayor o más significativo han sido para mí, puedo nombrar a Pedro Rascón, que más que profesor, es persona y eso al final yo considero que es lo más importante y es uno de los profesores más significativos que he tenido en mi vida. Luego también puedo mencionar a Alberto, puedo mencionar a José Ibáñez, Pedro Lozano, Wensu. Actualmente soy profesor de Educación Física y además me dedico a realizar entrenamientos personales por la zona. Por último, como consejo que me hubieran gustado cuando tenía 15 años, considero que sí es importante que hay que disfrutar y hacer lo más importante, pero también es disfrutar, se puede disfrutar con 15 años, se puede disfrutar con 20, 30, 40, al final tenemos una vida para disfrutarlo. Y sí hay que disfrutar el momento, pero hay momento para todo, para estudiar, hay momento para salir de fiesta, hay momento para disfrutar con la familia, con los amigos, hay momentos para todo y no hay que comerse el mundo con 15 años, ya que se puede disfrutar durante toda la vida. Un saludo y que todo vaya muy bien. Un saludo para los profesores y todo el centro educativo. Hola, somos Laura y Patricia, somos de la Noria y somos antiguos estudiantes de la Universidad Francisco Montoya. De hecho, nos conocimos allí el primer año que entramos y al día de hoy pues seguimos teniendo la buena relación. Actualmente yo estoy terminando la carrera de enfermería en Cali y Patricia terminando Educación Primaria Bellino y Villanueva. Así un poco recordando nuestro paso por el instituto, pues cabe destacar días más significativos, como el día de Andalucía, que nos ponían la típica tostada andaluza con tomate y aceite, buenísimo. O el día de los churros, que estaban buenísimos, pero que acababan de chocolate de la cabeza a los pies. Y más días sin, pues por ejemplo... El día de la interculturalidad, que espero que se siga haciendo porque la verdad es que es un día... Estupendo, maravilloso. Y del que siempre te acuerdas y tienes anécdotas, porque era un día así como que cada persona traía un poquito de su cultura al instituto y había como diferentes puestosillos y tú pues te podías ir acercando y te podías adentrar a esa cultura, ya que pues traían diferentes comidas típicas, música, baile... La tenia estaba buenísima. Yo faltaba. Y la verdad es que consideramos que es un día bastante positivo y enriquecedor, ya que a día de hoy, pues pensamos que nos ha ayudado a ser bastante más tolerantes, algo que consideramos que es muy importante. Por último, ya para finalizar, queremos dar un pequeño consejo a ese alumnado que sigue estudiando y estudiando todos los días, que es que a pesar de que quizás no tengan muy claro qué van a hacer después de terminar la ESO, de terminar el bachillerato, que se sigan esforzando a tope, 100% dando todo lo que pueden, porque al final encuentran su camino y sobre todo con ganas, con dedicación y con mucho esfuerzo, al final logran llegar muy, muy lejos. Muy buenas, soy Alex, soy de Alan Noria, de Tula Vida. Estudié en Heria Francisco Montoya, creo que de 2011 a 2017, con el bachillerato científico-tecnológico fue el que hice yo, pero bueno, hice selectividad y la tuve que hacer hace un año. Después de bachillerato me metí en un ciclo superior de animación 3D, que por eso no hice bachillerato, o sea, bachillerato, no, perdón, selectividad. Y cuando terminé el ciclo, pues me metí a trabajar para ahorrar, para continuar con la carrera de bella arte, que como no tenía la selectividad, al haberla hecho en septiembre, pues me quedé frita. Ahora he tenido que esperar un año más para poder entrar a la carrera. Y aficiones que he tomado, que vamos a hacer. ¿Anaén notas que recuerde de Heria Francisco Montoya? Pues que son muchísimas. Recuerdo cuando participé en la Olimpiada de Matemáticas, me lo pasé muy bien, la verdad. En segundo y en cuarto de la ESO. Recuerdo el Erasmus, recuerdo una excursión en concreto, que cuando vinieron nuestros compañeros de otros países, pues fuimos a Cabo de Gata a hacer sushi, la verdad que fue brutal. Yo animo a participar en todas estas cosas, que ahora está complicado ello con lo del COVID, pero bueno, pero cuando se arreglan las cosas, si seguí ahí en el centro, de verdad, aprovechad las oportunidades que dan, porque es que no las vaya a tener probablemente otra vez, entonces aprovechadlo, de verdad. Ahora, pues lo que decía, estoy trabajando en un almacén, porque obviamente para estudiar se necesita dinero, y si necesitas dinero, pues tienes que trabajar, y no pasa nada, oye. Trabajar el año que necesites, y cuando tengas el dinero, pues sigues para adelante y ya está. Eso no pasa nada. Pues eso, porque quiero entrar a Bellas Artes. Es que no tiene nada que ver con el bachillerato que hice, porque hice el científico tecnológico y ahora me voy a Arte. Otra cosa con la que no pasa nada, oye. Y puedes tomar un camino, luego darte cuenta de que realmente, aunque te gustaba, te gustaba otra cosa, pues cambia y punto. O sea, eso no pasa nada. No os desaniméis si os ocurre también, porque es que son decisiones y punto, y ya está, y te das cuenta, pues cuando te das cuenta. Que no es que no me gustase la ciencia, al contrario. Si es que yo el problema que tenía es que me gustaba todo. Entonces, no me decidí. Y luego, más adelante, cuando seguí tirando más por el arte, pues me di cuenta de que es a lo que me quiero dedicar. Y así estamos. A la vez que estoy trabajando, no he parado de estudiar. Ahora estoy preparándome el japonés, porque mi objetivo es trabajar en Japón. Espero que en unos años os pueda ir al centro y decir, oye, lo he conseguido. Estoy trabajando en una empresa allí. Ojalá. Pero bueno, para eso hay que esforzarse y darlo todo. Consejos que os pueda dar. Pues, vosotros elegí el camino que os guste. O sea, una carrera puede tener mucha salida y mucho lo que tú quieras. Que si no te gusta, vas a estar amargado. Porque es que tienes que trabajar en algo que te guste. Algo que digas tú, que vayas cada día con una sonrisa. Que sí, que puedas tener días debajo. Pero que vayas con ganas, ¿sabes? Que sea un trabajo que te guste. De nada te vale que te... Pues ya te digo, que encuentres el trabajo súper fácil y luego vas a estar amargado. Vosotros, sí, lo de la salida es súper importante. Porque tampoco que vayáis a salir y no tengáis ni trabajo ni nada. Pero es que eso puede cambiar. Lo que no va a cambiar son vuestros gustos de los que tenéis desde siempre. Si algo te gusta, pues tira por ello. Que no tiene muchas salidas, pues esfuérzate más que nadie. Ya está. ¿Tendrá su recompensa o no? Porque el esfuerzo, pues tampoco lo es todo. Pero es que si no te esfuerzas, sí que es verdad que no va a tener recompensa. Ahí hay que darlo todo, cien por ciento. Pues lo que también quería comentar. Marcar objetivos. Por ejemplo, yo quiero trabajar en unos años en Japón. Pues estoy aprendiendo desde ya el idioma. Porque lo voy a necesitar. Pues vosotros, hacer lo mismo. ¿Qué queréis? ¿Qué tenéis de objetivo? ¿Iros a Inglaterra a trabajar? Pues el inglés. ¿Iros a lo que sea? Lo que necesitéis, llevarlo desde ya. O sea, marcaros como unas metas. Y las vais alcanzando poco a poco. Y para poder llegar al objetivo que tengáis final. Y ya está. Hay que organizarse un poquito, ¿vale? Aunque cueste mucho cuando estáis. Coño, tenéis... No sé a quiénes lo veréis. Pero si tenéis 16, 17 años... Yo entiendo que es difícil. Pero... Hay que ir pensando ya las cosillas. Y ponerse las pilas, ¿vale? Y lo que hemos comentado antes. Que si veis que os va a esforzar. Y que no hay recompensa. Y que por más que os ofercéis... Es que si dejáis de esforzar. Sí que es verdad que no va a haber recompensa. O sea... Quiero decir. Si vosotros veis que os estáis forzando. Y no llegáis a los objetivos que queréis. Y os salen las cosas mal. Porque... Pues bueno. Por factores. Porque a lo mejor... Habéis tenido las entrevistas de trabajo. Y no han sido. O no habéis conseguido entrar a la carrera que queríais. Seguid esforzando. No os planteéis. Porque es que si os planteáis. Sí que es verdad que tenéis el no asegurado. Pero si os seguís esforzando. Puede convertirse en un sí. No sé si me explico. Y nada. Que animaros ahí a darlo todo. Y a seguir dándole... Para llegar a lo que queráis. Y ya está. Y que no pasa nada porque tengáis que parar un año a trabajar. Si os faltan recursos económicos. O si os veis que... Que se os viene el mundo encima. Parad un poquito. Respirad. Y seguid pa'lante. Y ya está. Y nada. Espero veros por allí. Por el centro. Cuando puedan hacerse la visitilla. Y se arregle todo lo del COVID y demás. Hasta luego. Hola. Soy Sofian Chacla. Soy de las Norias. Y vivo en las Norias. Y he estudiado en Francisco Montoya. Bueno. Una anécdota del centro. ¿Algún recuerdo especial o alguna actividad o excursión? Bueno. Anécdotas tengo. Tengo muchas. Puedo contar aquí toda la mañana. Y seguiré contando. Tengo muchas con Juanito. Con Momo. Con Mohamed. Hemos tenido muchas. Y éramos de los más traviosos que había en el colegio. Pero bueno. Y excursiones. La de Castala. La de Castala fue... Fue una de las excursiones que te margen. Que vas todo el colegio. Vas con todo el mundo. Y luego otra que hicimos a Jaén de tres días. Que un profesor nos sacó a correr a las doce de la noche. Porque lo portábamos mal. Esa nunca, nunca. Jamás se me ha olvidado. ¿Algún aspecto que te hizo reflexionar para el futuro? Sí. Algunas charlas con un profesor. Que sí que te llenan. Que te hace reflexionar de lo que estás haciendo mal. Y te hace cambiar el shift. Te hace ver las cosas diferentes. Porque al final nosotros éramos unos chicos que... Que en realidad en casa no teníamos ese control. Porque nuestros padres trabajaban de seis a la mañana. Y volvían a las siete a las ocho. Trabajaban en el campo. Y era difícil que en casa que te controlen. Que te lleven el día a día. Y la verdad que los profesores ya ha sido un trabajo espectacular. Ahora te das cuenta de esos profesores que te aconsejaban. Y la verdad que me hacía reflexionar. Y gracias a eso pues muchas cosas que he podido reflexionar. ¿Completa? ¿Completa? ¿Ahora trabajas como? Ahora bueno, me dedico al fútbol. Bueno, soy fútbolista. No lo veo como un trabajo. Sino lo veo como algo que me dedico a ello. Que me apasiona, que me gusta. Y no lo veo como un trabajo. Porque cada día que me levanto voy con alegría. Y la verdad que me encanta lo que hago. ¿Has montado tu empresa? Bueno, estoy en ello. En proceso. Estoy en proceso con mi familia. Estamos ahí montando algo conjuntamente. Y ojalá que se haga bien. Porque la verdad que me hace mucha ilusión este proyecto que quiero montar. Y ojalá que vaya todo bien. Ya para terminar, con 15 años, ¿un consejo que te hubiera gustado y te hubieran dado? ¿Algo que te hubiesen dicho? Que estuviese un poco más tranquilo. Y que tuviera un poco más de paciencia. Porque era impaciente. Y que los estudios me apliquen, que me apliquen un poquito más. Aunque me lo daban. Si los hijos me lo daban. Pero el consejo que más me hubiese gustado es de la paciencia. Que aguante, que espere el momento. Porque todos, todos, a cualquiera. Si eres paciente, trabajador, te llegará tu momento. Y yo aconsejo a todo el mundo que trabaje, que continúe, que sea paciente. Que a todos no llegamos tu momento. Hola, me llamo Lola. He estudiado en el IES Francisco Montoya desde el 2012 al 2014, si recuerdo bien. Y pues nada, ahora estoy en Estados Unidos. Acabo de llegar a Miami esta semana. Porque me he transferido de universidad. Porque me iban muy bien las cosas de miuta. Y pues nada, aquí estoy. Y nada, quería daros un saludo a todos vosotros. Contaros un poquito sobre mí. Estudié en el IES Francisco Montoya por un tiempito. Ahora mismo estoy estudiando series políticas. No sé si quiero ser la bobada, no sé dónde quiero trabajar. Bueno, en un principio quiero volver a Europa. Donde sea en Europa. Preferiblemente España, pero donde sea. Lo primero que tengo del instituto sería la semana cultural. Creo que era la semana más divertida. Porque teníamos trajes tradicionales. Yo soy de Guinea-Bissau. Y yo pues traía un traje africano. Mis compañeros árabes de Marruecos traían trajes tradicionales de allí. Traía también comida de sus países. A mí me encanta la comida de otros países. Me gusta probar cosas nuevas siempre. Y pues me encantaba. Porque comía mucho. Me encanta comer. Me encanta la comida de diferentes países. Y pues probaba de todo. Y me gustaba mucho. Creo que eso es lo que más me gustaba del instituto. Que hacíamos cosas para como festejar diferentes culturas que teníamos. Y eso era muy divertido. Un aspecto que me hizo reflexionar para el futuro sería, no sé, el deporte. Porque se aprende mucho. Sea en el instituto, sea jugando a lo que sea. Sea fuera, actividades transcolar, no sé. Trabajar en equipo. He empezado ahí y pues ahora no me va mal. Te adaptas a diferentes personas. A conocer diferentes personas. A trabajar con diferentes personas. De diferentes países. De diferentes culturas. Diferentes personalidades. Y yo creo que es un aspecto que me ha hecho reflexionar. Porque digo, ahora puedo trabajar con cualquier persona. Porque solo hay que saber tratar a diferentes personas. Y como he sido criado en ese instituto con tanta diversidad. Pues ahora me va mucho mejor. Yo digo, 15 años me hubiese gustado que me hubiese mucho. Que tuviera paciencia. Que las cosas van... Cada uno tiene su propia manera. Bueno, manera, no sé si manera. Pero cada uno es diferente. Y las cosas pues van poco a poco. Sea lo que sea lo que hagas. Te va a costar. Va a ser difícil. Pero hay que ser paciente día a día. Con trabajo y dedicación seguramente lo consigas. Sea lo que sea. Lo que estás haciendo. Sea deporte, estudiar. Lo que sea. Y yo de pequeña era muy exigente. Yo quería que las cosas surgieran así. Que las cosas no son así. Hay que tener paciencia. Hay que trabajar. Y poco a poco se verán los resultados. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.